En vídeos anteriores te ha hablado sobre ese comportamiento errático que está teniendo últimamente Nicolás Maduro, hasta incluso la posibilidad de que estén haciendo uso de algún tipo de droga, de algún tipo de estimulante, sobre todo a la hora de hablar ante el público y mostrar tanta fuerza, porque no la tiene toda consigo. Su entorno es cada vez más inseguro, se está volviendo cada vez más paranoico con todo aquel que le podría traicionar. Recientemente has visto en un vídeo mío que ha sido viral, ha tenido más de 100.000 visualizaciones en la primera dos horas sobre cómo instó a los altos cargos de las Fuerzas Armadas a tener que hacer un nuevo juramento prácticamente público, jurando fidelidad al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque necesita transmitir esta imagen y esa compactez hasta en los grados más bajos de su ejército, que parece que no le está respondiendo. Pero ojo, entre esto y otros factores, que te voy a contar en este vídeo, parece que está dando señales de estar atrapado, atrapado sí, y que por mucho que se hable de una posible salida del país, esa salida no es tan fácil, porque posiblemente incluso puede estar siendo chantajeado por aquellos que hasta el momento le están protegiendo, y que de marcharse del país podrían sufrir las consecuencias en la eventualidad de perder muchos privilegios. Tal vez estemos descubriendo que Nicolás Maduro no sea el que manda en Venezuela y que hay grados e intereses muy poderosos de los que depende la seguridad del mismo Maduro, véase algún cártel de la droga y que convierte posiblemente a Nicolás Maduro en un líder a mitad de camino entre la autoridad de un dictador como Mussolini, en sus estrategias, en sus artimañas, en la creación de relatos de ese populismo a la hora de hablar en público, y un sanguinario como Pablo Escobar que utiliza las drogas y todas las mafias y el terror que supone ir en contra de los intereses de los grandes cárteles como herramientas de control. Tal vez Nicolás Maduro sea la máxima y mejor expresión de una fusión entre Benito Mussolini y Pablo Escobar. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y te demostraré que Nicolás Maduro posiblemente no pueda marcharse de Venezuela, no porque no quiera, sino porque en el supuesto de intentarlo, alguien no le dejaría. Venga, vamos a verlo. En fin, sabemos que el entorno de Nicolás Maduro no es tan seguro como lo era en pasado, de que hay personas que se lo están pensando. Nicolás Maduro está muy nervioso, se le ha visto que está dando pasos en falso, tiene un comportamiento algo errático, aunque muestre bastante tranquilidad. En el fondo dicen que no duerme, dicen que está teniendo que tomar algunas sustancias para regular su estado anímico, y bueno, puede ser que al final el entorno más cercano inicie a ver ese comportamiento errático. Y ese carácter lunático de Maduro acabe demostrándose en el tiempo, acabe siendo cada vez más visible, más imposible de ocultar, tan es así que finalmente la gente acabe desconfiando, su núcleo más cercano acabe desconfiando. Entonces, aquí Nicolás Maduro tendría un plan C, que es el plan de fuga. Sí, el plan de fuga a través del cual está tratando de atar suficientemente las condiciones para que, de hecho, hay una negociación que ha podido... se habla de una negociación con Estados Unidos que hasta incluso le garantizaría la impunidad perpetua en la eventualidad de dejar el país y dejar que Venezuela pase a una transición, ¿bien? Es una posibilidad, es una posibilidad que pero tiene también sus riesgos, ¿no? Tiene su riesgo, y esos riesgos nos devolverían a la posibilidad de que, para Nicolás Maduro, el plan A o el plan B sean más favorables, ¿no? Le invierta, le gusten más o traten de invertir más tiempo, más esfuerzo, incluso más dinero, más ganas, ¿no? ¿Y cuál es el fallo, cuál es el peligro de este plan? Es que se encuentre con alguien que le traicione a nivel internacional. Haga pactos con un Pedro Sánchez, por ejemplo, es decir, con un mandatario que dice una cosa y al día siguiente, por conveniencia, dice que le conviene otra, ¿no? Y dice que ha cambiado de opinión, es decir, cualquiera podría garantizarle a Maduro la impunidad, pero, en fin, ¿quién le exime de la posibilidad de que una vez fuera del país haya algún tipo de comando, algún tipo de servicio secreto, alguien que al final lo busque, lo encuentre y acabe con él? O que, incluso, a nivel de corte internacional, en fin, cuestiones de derechos humanos, se pida la extradición y acabe siendo extraditado, ¿no? Es decir, que no lo tiene muy claro. Se metería en un territorio que controla mucho menos cualquier país, salvo que se vaya a un país que le proteja tanto como puede ser China o Rusia, sobre todo China, fíjate como últimamente está diciendo que se quita WhatsApp y aconseja tanto el WeChat, ¿no? En fin, podría ser esa una opción, pero yo a Nicolás Maduro viviendo en China no me lo veo. ¿Y con cuánta gente en su séquito para que se encuentre cómodo y a gusto? Tendría que vivir en el exilio todo el resto de su vida, en unas condiciones, en unos lugares que no le garantizan estar menos expuesto a las traiciones de algunos o incluso de poner en riesgo su vida. Razón por la cual esa posibilidad, por mucho que Estados Unidos negocie, creo que Maduro no le está aconsejando tanto. Y de hecho, yo creo que Maduro es el primero que no se fía de los que él llama gringos, ¿no? Dice esto, me dicen una cosa, me montan en un avión y al final estoy en Estados Unidos delante de una corte que me va a juzgar y voy a pasarme el resto de mi vida en la cárcel. Creo que Maduro no estaría cómodo con esa opción, además de que dicen que Nicolás Maduro, algunos, al ser la suya una narcodictadura, es decir, no solo es un dictador, sino que tiene una organización criminal que dirige, que es un cártel en el narcotráfico. A veces pienso que Nicolás Maduro encierra lo más clásico de un dictador populista, a lo Mussolini. Es más, yo creo que su figura es la figura que más se acerca al carácter narcisista de Mussolini, muy, muy, muy parecido en mucho, en gestos, en tonos, en retórica, en forma de hablar, en estrategias, en forma de gobierno, en formas sucias de mantenerse en el gobierno, en forma de construir una organización criminal que parasita todas las instituciones estatales y que al final gobierna bajo la pantalla de un partido político, de una institución política. Pero quien gobierna realmente es una institución criminal, a la vez que encarna lo más clásico de un narcotraficante, como podría haber sido Pablo Escobar. Yo creo que si cogemos a Mussolini y cogemos a Pablo Escobar y los juntamos, nos sale Nicolás Maduro. ¿Qué te parece esto? Escríbeme en los comentarios, si acaso. Y creo que en el fondo, todos los vínculos con los narcotraficantes hacen que Nicolás Maduro esté un poquito atado a los cojones, como se suele decir, tiene los cojones atados por parte de organizaciones criminales que controlan mucho más de lo que controla Nicolás Maduro, e incluso son las organizaciones encargadas de posiblemente proteger en la sombra a la seguridad de Nicolás Maduro, y son aquellas que, en la eventualidad de irse Nicolás Maduro y dejarlas solas, perderían el liderazgo de los cárteles, por tanto perderían muchísimo dinero, perderían muchísimo poder, y se sentirían traicionados por parte de Nicolás Maduro, y podrían ser aquellos que realmente estén chantajeando más a Nicolás Maduro. Es decir, puede ser, en el fondo, que Nicolás Maduro, esa intranquilidad que tiene de la que se habla en los últimos días, que no duerme, que no descansa, que hay algo que no le deje dormir. No sea tanto la amenaza de Anonymous, no sea tanto la recompensa de Estados Unidos, no sea tanto Corina Machado o Edmundo González, no sea tanto el hecho de no saber cómo crear un relato para ser convincente hacia sus ciudadanos. No. Tal vez sea el hecho de que esas organizaciones criminales le impiden tomar decisiones, las decisiones que él querría, y que, en el fondo, le están chantajeando. Piensa que si la seguridad de Nicolás Maduro depende de esas organizaciones criminales, fíjate qué es lo que le puede pasar en la eventualidad de negociar una salida. No le dejarían salir. Serían los primeros en traicionarle, serían los primeros en decirle, porque si te vas y nos dejas aquí en la mierda, y nosotros somos muchos, no queremos irnos, nosotros queremos mantener el control de esto, y te necesitamos, tú no te puedes ir. Y si te vas, o si intentas marcharte, no te vas a salir del país. Antes, vas a salir con los pies por delante. Entonces, yo creo que Nicolás Maduro, en el fondo, tiene miedo a su propia seguridad, debido a esas organizaciones mafiosas, criminales, que podrían volverse en su contra, ante la eventualidad de que Nicolás Maduro pacte una salida, negocie algo para poder sobrevivir a esa situación. Porque esa gente no va a poderse ir de Venezuela, y en la eventualidad de irse, desde luego perderían un poder que tienen. Por tanto, fíjate qué complejo es todo. Y como todo esto es tan complejo, y esta tercera opción es tan difícil, y expone a Maduro, tanto fuera del país, en la eventualidad de conseguir salir, como dentro, con esas organizaciones criminales, que podrían directamente pillarle, ejecutarle, sin dejarles salir del país, en la eventualidad de que quisiera abandonarles, hacen que Nicolás Maduro, esta tercera opción, no la considere. Prefiera el plan A o el plan B. Hay que considerar, además, que en esa retransmisión de la tele, cuando él enseñó el móvil, no tengo el vídeo conmigo, pero lo puedes buscar, cuando él enseñó el móvil, diciendo que iba a quitarse el WhatsApp, e hizo un amago de desinstalarlo, hubo un momento que dijo, uy, 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 espera, quiero ver el último mensaje, y lo retiró. Y luego argumentó, no, no, es que no quiero dejar a nadie sin el azul. Es decir, no quiere dejar a nadie en, digamos, en visto, por así decirlo, o sin haberle contestado. Pero dicen, en malas lenguas, o no sé si buenas, que en ese fragmento de la imagen se pudieron ver tres, digamos, tres personas, que son los últimos tres contactos, que habrían escrito a Nicolás Maduro. Esos tres contactos que han escrito a Nicolás Maduro, parece ser que uno se ha identificado como perteneciente a uno de esos cárteles, precisamente, y que posiblemente esté bajo amenaza. Ojo, parece ser que se le ha visto un link, se le han visto cosas que han llamado la atención de algunos, y de ahí esa reacción de Nicolás Maduro de quitar todo, de que no se viera, y después, solo después, volver a enseñar cómo quitar WhatsApp sin enseñar los mensajes que tenía. Fíjate que pequeños detalles que Perón nos muestran, que Nicolás Maduro está cometiendo errores, tiene un comportamiento errático, y no está centrando, no está centrado. Y, sobre todo, en esa sobreexposición a los medios, en aras de querer seguir evangelizando a Venezuela diario, ayer tuvo otra intervención de un par de horas, básicamente, esa sobreexposición le va a llevar a cometer errores. Cuanto más se expone, cuanto más habla, al final, más posibilidades de cometer errores, de ser pillado, de que se delate determinada información que no le convenga, ¿no? Pero estas son mis consideraciones, y como siempre, una serie de especulaciones extraídas a raíz de observar, observar su comportamiento, observar que cada vez comete más errores, que es cada vez más errático, que está tratando de sobreexponerse al público con el fin de mantener controlada una situación, y que, poco a poco, por mucho que parezca convencido de lo que dice, se le está viendo cada vez más el plumero, y se le están viendo cada vez más sus intenciones. Puede que esto haga que, en algún momento, alguien de su entorno más cercano le deje caer, le traicione, o que, en la eventualidad de quererse marchar, alguien no se lo permita, porque de marcharse, entonces, dejaría a muchos de una situación de desprotección, además de hacerles perder cotas de poder muy golosas. Bueno, estas son mis consideraciones, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y así nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! 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 Gracias.